Bueno, son las ocho y tres minutos aquí en Santiago de Chile, yo saludo a las personas que se están conectando a través de esta cuenta, me presento, mi nombre es Angélica Osorio, los que no me conocen, bueno, yo soy una de las hijas del misionero Wilson Osorio y estamos aprovechando este espacio que mi padre tenía creado para poder continuar con el trabajo precioso que él tenía, así que hoy vamos a hacer un live bastante sencillo, pero que tiene el objetivo de presentarles a ustedes un poco cómo vamos a seguir de aquí en adelante, de esta manera poder interactuar con este tipo de herramientas y poder ver cómo funciona esta plataforma y de allí poder seguir con este trabajo tan precioso. Así que todavía no sé bien acá dónde se ven los mensajes, pero mi familia que está conectada va a estar también viendo y quizá por allí también ayudándome a ver cómo funciona esto. Mi padre se volvió en el último tiempo un experto en saludar a unos a otros, a identificar de dónde le escribían y todo lo demás, prometemos aprender esta habilidad tan preciada que tenía mi padre, que antes no era muy amigo la tecnología, pero después ya se fue familiarizando y volviendo un poco más amigo de esta tecnología. Así que yo quiero en este instante netamente que podamos orar para poder empezar y poder contarles un poco acerca de lo que lo que tenemos nosotros en este momento planificado y por sobre todo lo que queremos que el Señor nos use a través de este espacio ya creado. Así que bueno, gracias Padre Eterno en esta noche, Señor del Cielo. Gracias Padre Eterno en este momento, Dios, tan preciado, Señor, para nosotros como familia, Dios, y la familia extendida, Señor, que se conecta a través de este medio, Señor bendito. Gracias, Señor, porque tú eres hermoso, Dios, porque tú eres precioso, Señor, y estás en control de todas, absolutamente todas las cosas, Señor. Gracias, Señor, porque tú extiendes tu amor, Señor, a cada persona, Dios. Gracias, Señor del Cielo, porque tu Espíritu Santo, Señor, es quien tiene, Señor, la batuta, quien tiene el control, quien tiene la dirección, Señor, de esto, Padre. Gracias, Señor, te amamos, Señor bendito, y nos sentimos amados por ti, Padre. Gracias, Señor del Cielo. Gracias, Padre Eterno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, el objetivo de este live tiene, bueno, principalmente el objetivo es poder presentar un video que ustedes quizá han visto en la página de Mi Padre el día de hoy, donde nos presentamos como familia, donde ustedes pueden conocernos a cada uno de nosotros. Mi Padre, el misionero Wilson Osorio, era una persona bastante activa en distintas formas. Su objetivo principal, llevar el mensaje de salvación, la palabra de Dios, a través de distintos lugares, escenarios y todo lo posible. Y siempre, bueno, nosotros estábamos respaldándolo en oración de una u otra manera, pero él era la cara visible de todo esto. Sin embargo, como ustedes saben, mi Padre partió a la presencia del Señor el día 11 de junio. Todavía no completamos un mes de esta partida, una partida que fue bastante dolorosa, bastante dura, porque no, obviamente, lo esperábamos. Sabemos que es una realidad que viven muchas familias, muchas personas, la pérdida de familiares a razón de todo este tema del COVID. Siempre lo vimos como algo que estaba sucediendo, pero nunca te imaginas que puede llegar a suceder en tu familia. Así que fue bastante duro, fue bastante complejo para nosotros, pero puedo decirles que a través de esta experiencia tan dura, el Señor mostró su amor infinito en cada momento, desde el momento que él estaba en la clínica hasta el momento en que se dio el deceso. También fue un proceso en el que vimos la mano de Dios y donde se cumple que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Obviamente, una pérdida como esta es muy fuerte, pero hemos visto el amor del Señor obrando y materializándose a través de las personas, a través de los profesionales que atendieron a mi Padre allí en la clínica de la Universidad de La Sabana. Y hicieron un trabajo fabuloso, un trabajo que es pesado, que es duro, que es arduo, el estrés que se vive, la situación que hay en este momento, no solamente en Colombia, sino en distintos lugares, pero en Colombia lo vimos muy cercano porque había muchas personas atendiéndose por el mismo tema del COVID, el sistema saturado, todo este estrés, pero a pesar de ello, el Señor estuvo con nosotros desde el primer instante allí en esta clínica. El Señor puso una gracia tremenda en mi Padre, las enfermeras, los médicos que atendieron, estuvieron siempre en disposición, ese amor tan grande. Tengo muy de cerca lo que es el trabajo de los médicos, porque mi esposo es médico y desde que empezó la pandemia ha tenido trabajo muy fuerte con todo esto. Así que sé del esfuerzo, del trabajo que realizan y por lo mismo agradecí este trabajo tan profundo que realizaron los médicos. También en el momento en que él partió, recibimos tanto amor y tanto cariño de las personas, desde la presencia física, la presencia desde la distancia también. Yo creo que en un año que no recibimos abrazos, recibimos todos los abrazos en un mes, no solo abrazos físicos, sino abrazos virtuales. Así que esto ha sido un proceso en el que ha tenido de toda esta combinación, pero en la que de verdad lo digo con todo el corazón que hemos sentido el amor de Dios, pero gigante, sosteniéndonos. Todos llegamos, todos llegamos, todos nuestros hermanos llegamos allí a Colombia para acompañar a mi madre y a mi hermana menor, que también estuvo muy cargada con toda esta situación. Y en realidad vimos cómo el Señor obró a través de la situación, fortaleciéndonos como familia, limpiando, sanando, distanciamientos y todo lo que había. Y en realidad el espíritu del Señor estaba en todo esto. Es un poco, obviamente, complejo hablar a una persona que no conoce del Señor acerca de cómo este proceso, a pesar de que es traumático y que es duro, el Señor nos sostiene, nos levanta. Y en realidad hemos sentido el consuelo de parte del Señor, porque el Espíritu Santo ha llenado, ha consolado nuestro corazón y nos ha permitido llenar ese vacío con su presencia. Una vez que parte mi padre, sentimos el amor del Padre Celestial allí abrazándonos, allí cubriéndonos. Entonces, es lo que podemos nosotros testificar. Bueno, cada uno de mis hermanos va a participar y de mis cuñados en este espacio y podrán contar de primera instancia cómo ha sido este proceso. Y la verdad que nos hemos sentido bastante bendecidos. Así que, bueno, en el instante les sigo compartiendo. Por ahora, les voy a compartir justamente este video. Este video, permíteme un segundito que voy a ver cómo lo puedo hacer acá. Espérenme. Ya. Díganme si se está viendo. En la prueba En la espera Vino nuevo Parás Ante ti Hoy me entrego Un camino Abrirá Mis amados, les saludo desde Colombia. Mi nombre es Elcidio Osorio, esposa del pastor misionero Wilson Osorio, Quien partió a la presencia del Señor Y juntos trabajamos por muchos años, siendo el uno del otro escudero Y hoy queremos, con nuestra familia Ser dirigidos por Dios, continuar el legado eterno que Dios nos dejó a través de él Porque fue un padre, fue un esposo, fue un padre espiritual, no solamente para esta familia, sino para los que pudieron caminar con él Y recibieron sus enseñanzas Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da, de poder continuar este legado Ya que unidos como familia estamos iniciando, dando un nuevo comienzo a lo que él venía haciendo Como abuela, como madre, como suegra Nos unimos todos a llevar este proyecto a cabo que sé que está respaldado por Dios Damos gracias a Dios también, porque nos permite continuar esta obra Y quiero leer en Mateo Mateo 9 Mateo 9, 37 Entonces digo a sus discípulos A la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos Rogar pues al Señor de la mies, que envíe obreros a la mies Nosotros somos los obreros que deseamos continuar con este legado como familia Y damos gracias a Dios, porque es un privilegio poder hacerlo Porque hemos recibido de gracia, hemos recibido y podemos dar también de gracias Mi profesión es chef, antes hacía alimento para las personas Y lo sigo haciendo, sin embargo ahora mi alimento va a ser alimento para el alma de todo aquel que lo necesita Que Dios les bendiga y muchas gracias por ser parte de este legado Hola, buenas tardes, que tal? Yo soy Adriana, la hija mayor del pastor Wilson Osorio Queríamos invitarlos a este sitio tan especial El cual era uno de los favoritos de mi padre cuando estuvo hace poco tiempo acá en España Nosotros vivimos en una población que se llama Leganés Que es de la Comunidad de Madrid Nos dedicamos pues a compartir aparte del evangelio Pues también tenemos nuestros trabajos Yo me dedico pues a hacer a zapata terrestre Tengo también conocimientos de cosmetología y maquillaje Las cuales comparto también en mis redes sociales Para las personas que quieran cambiar un poco su presentación Que quieran subir la autoestima Y pues obviamente también para compartirles la palabra del Señor Tenemos dos hijos Nuestro hijo Samuel de 21 años Que es estudiante de universidad Y mi hija menor que es estudiante de bachillerato Ellos también pues aman muchísimo al Señor Y tienen pues grandes propósitos y grandes planes en Él Él es mi esposo Miguel Ángel Hola, buenas tardes Yo soy arquitecto de software Y siempre trato de llevar en mi vida dos enseñanzas Que me dejó mi suegro, el pastor Wilson Osorio La primera es cuidar el área espiritual Y por tanto tratar cada día de ser mejor esposo Mejor padre, mejor hijo Y la siguiente es no olvidar las autoridades que hay en este mundo Empezando por la autoridad de Dios Y cualquiera de las autoridades delegadas Y esas enseñanzas son las que vamos a querer seguir compartiendo con todos ustedes Hasta pronto Hola, ¿cómo están? Es hora de presentarme a mí Yo soy Angélica Osorio Soy la segunda hija del misionero Wilson Osorio Tal como vieron en el video anterior La idea es presentarnos como familia Que ustedes nos identifiquen Bueno, yo les cuento Nosotros vivimos en Santiago de Chile Mi esposo y yo, mi hija de 4 años Tenemos además dos hijos de 24 años Los cuales no viven con nosotros Porque ya están trabajando y viviendo en otro lado Mi hija tiene 24 años Y vive en Estados Unidos Producto musical Mariana también tiene 24 años Y ya está terminando su carrera en medicina en Colombia Yo soy psicóloga Psicóloga organizacional Trabajo en el sector empresarial Desde hace más de 10 años Y me he dedicado la mayor parte del tiempo A trabajar en el sector empresarial Yo les confieso que al principio Mi padre no quería estudiar Que era una regla que no No quería No quería No quería No quería Gracias. 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 muerte o que requiere un apoyo ventilatorio invasivo o sea conectado a un ventilador mecánico por lo tanto son pacientes que están en coma o nosotros le inducimos un coma esta es una oportunidad y es una forma también de que Dios nos utiliza para salvar vidas para darle una segunda oportunidad a esta persona donde nuestro equipo o mi persona damos la batalla para que salga adelante también es frustrante cuando esto no sucede cuando fallece un paciente también no duele pero esta es la realidad le pido disculpas por no descubrir mi cara pero por razones sanitarias que trabajamos una unidad de COVID ventilado no se nos permite estar descubierto hola para los que no me conocen mi nombre es Grecia Alejandra Osorio Ducuara y estoy al lado de mi esposo Hugo Gerardo Galvins Morales para mí es un honor presentarme a ustedes como un esposo y un padre apasionado de Salomón y Salvatore Galvins la familia sin duda alguna es la estructura fundamental de toda sociedad y es la voluntad de Dios que la cuidemos y la edifiquemos de acuerdo a su propósito con mi esposo tratamos día a día de ser un ejemplo para ellos y que nuestras obras reflejen el amor de Dios nosotros estamos convencidos que el Señor está levantando esposos y padres que llevan sus familias a los caminos del Señor pero además de eso que sean de inspiración para aquellas personas que necesitan restaurar y edificar sus propias familias anhelamos profundamente ser parte de ese grupo selecto de hombres y mujeres valientes que entienden que la familia es un ministerio con prioridad y hoy más que nunca necesita ser fortalecido los invitamos a ser parte de este llamado ser esposos padres de testimonio que llevemos a nuestras familias a la verdad que es Cristo Jesús los invitamos a conectarse con este ministerio Sendas de Vida un abrazo para todos desde Chile bye 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 hola a todos mi nombre es David Osorio soy el cuarto hijo del misionero Wilson Osorio les hablo desde Bogotá quiero compartirles brevemente que tengo una hermosa hija de 13 años que se llama Violeta Osorio y con quien hemos decidido unirnos a esta causa y por supuesto apoyarla por tanto como la he venido formando mis hermanas de cada uno desde su conocimiento y de la mano de Dios pues vamos a empezar exactamente a darle fuerza a este propósito y es darle la continuidad al trabajo de nuestro padre por lo que nos llevaré lo propio desde el ámbito jurídico de las leyes por supuesto y también desde lo tecnológico y todo lo que pueda aportar para que se pueda desarrollar esta causa bueno es todo muchas gracias que estén muy bien chao hola a todos yo soy Estefana Osorio soy la nena de la casa y les vengo a contar un poquito sobre mi tengo una hija de 4 años que se llama Victoria Elena soy mamá soltera y soy arquitecta de profesión desde que me he dedicado a la arquitectura hacemos algo como decimos aquí en Colombia le colocamos alma corazón y sombrero a que las personas tengan una vivienda linda donde vivir mientras están aquí en la tierra pero con el ejercicio de mi papá nos hemos dado cuenta que hay algo mucho más importante para construir y es nuestra vida espiritual nuestro espíritu y nuestra alma que duran para siempre aquí donde nosotros como familia entramos con el legado que nos ha dejado nuestro padre y es tener a Dios en cuenta en cada una de las áreas de nuestra vida nosotros como familia los queremos acompañar y construir un camino con Dios donde veamos el plan que tiene para nosotros ejecutado y cumplido en nuestras vidas nosotros en lo que necesiten estamos aquí atentos para acompañarlos orar por ustedes y darles un camino y una palabra viva y fresca para que ustedes puedan tener una relación con Dios cercana un abrazo desde Colombia y cualquier cosa que necesiten aquí estamos aquí donde hay vino nuevo hay nuevas fuerzas ese es el vídeo de nuestra familia presentándonos porque la idea es que nos conozcan a todos porque todos vamos a estar participando de este de esta gran misión que se nos ha sido encomendada desde hace tiempo atrás pero que ahora con la partida de mi padre se hace mucho más relevante tal como les compartí hace un momento en este proceso en que mi padre parte la presencia del señor donde cambia su domicilio cambia su lugar de de residencia él se encuentra en la morada celestial acompañando allí a todos los que han muerto en Cristo y que y que que han conocido a Cristo y que han podido tener una vida eterna esperamos verle pronto y verle de nuevo mientras que eso sucede vamos a estar aquí realizando nuestro trabajo como dicen acá en Chile nuestra pega vamos a estar realizando nuestro trabajo mi padre no tenía miedo de morir él él siempre mantuvo mucha paz en todo instante en todo momento que estuvo allí hasta el último minuto como yo compartía en algún minuto con en alguna de las redes sociales él siempre estuvo predicando el evangelio cuando él estaba en urgencias hablaba a las personas llevaba el mensaje de salvación aquellas personas que estaban en angustia y que estaban en este proceso a través de por el mismo COVID cinco personas recibieron al señor cuando él estaba allí en urgencias y él se retiraba al oxígeno para poder hablar nosotros como hijos y como familia siempre en esa lucha de que usted se cuidara pero él quería aprovechar hasta el último instante y y así fue él entregó su vida completa como yo digo él fue un soldado él desde muy joven se enamoró apasionadamente del señor y y desde allí él quiso compartir la palabra de dios y fue literal hasta su último instante en el que estuvo consciente compartió la palabra de dios porque como como decimos nosotros los que amamos al señor porque para mí el morir es vivir para mí el ignorir es ganancia así que de esa misma manera él lo vivió y bueno como les compartí hace un momento todo este proceso estuvo acompañado de amor inmenso de muchas personas allí obviamente en el en el funeral tuvimos la compañía de personas muy cercanas personas a las que mi padre conoció que nosotros conocimos como familia y bueno la idea de hacer este life es poder contarles un poco nuestra experiencia contarles también agradecerles también por todo su apoyo por todo su amor contarles que esto sigue que esto va a seguir hasta que dios lo quiera no sabemos cómo va a pasar todo esto solamente nos disponemos como familia como seres humanos ponemos a disposición del señor todos nuestros dones talentos conocimientos porque desde hace un año en realidad desde que más de un año cuando empezó la pandemia mi padre nos invitó a que como familia nos reuniéramos todos los días hiciéramos un devocional juntos oraramos juntos y el señor venía hablando a través de él confirmándonos a cada uno un ministerio de hecho él nos invitó a que participáramos a través de la plataforma de una plataforma que hablaba de una emisora hablaba de hacer muchas cosas y nos invitaba a todos a que participáramos porque era de todos estábamos preparándonos en este proceso pero con la partida él fue como estábamos en proceso entonces ya ya nos dimos cuenta que era un trabajo que venía haciendo el señor con nosotros desde un año atrás por lo tanto nosotros decidimos prepararnos formalmente conocer mucho más de la palabra de dios personalmente me inscribí al centro de entrenamiento bíblico de colombia un lugar donde fue mi padre también profesor muchos años atrás mi madre también donde también fueron formados y desde allí empezamos formándonos pero no teníamos ni idea de por qué era de qué se trataba esto y yo voy a leer un poco aparte de 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 una profecía una una palabra profética que el señor le dio a mi padre antes una semana antes de que fallecerá quiero compartir con ustedes unas palabras que 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 transmití en el en el en su funeral porque es para que lo conozcan un poquito más a él porque él quizá lo conocían acá como el misionero como la persona que tenía tanto amor por dios por las personas por ahí una parte que quizá en lo personal no lo conocen y es lo que queremos conozca transmitir y cada uno lo va a hacer en la medida que que sea posible a través de estos live empiezo muchos dicen que tuve uno de los mejores padres y saben que yo lo sé porque siempre me sentí respaldada en mi vida él estaba siempre a una llamada a un abrazo a una oración era la primera persona quien acudía frente a alguna decisión o algún problema y siempre daba una respuesta acertada él profetizaba en mi vida cosas que parecían incumplibles pero que se cumplieron en la medida del tiempo él me veía más grande de lo que yo me veía y me inyectaba una seguridad tremenda siempre estuvo orgullosa de presentarlo él es mi padre es innegable su gracia cariño y sabiduría que alcanzó con los años no fue perfecto tomó de malas decisiones en algunas ocasiones pero siempre quiso mejorar siempre quiso cambiar y entregar su vida absolutamente al señor sentía tanto amor por las personas nunca imaginé que fuera a partir tan rápido son tiempos difíciles debemos poner nuestros ojos en nuestro padre celestial y pedirle mucha sabiduría para que podamos no sólo enfrentar todas las situaciones sino también salir victoriosos en medio de todo esto era lo que nos decía constantemente y lo seguiremos haciendo me dejó una hermosa familia una madre unos hermanos maravillosos y toda la hermosa descendencia que tenemos sé que no estamos físicamente cerca mi hermana mayor vive en españa dos vivimos en chile tres viven en colombia mi madre mis dos hermanos menores pero desde la distancia ya y a pesar de todo lo que lo que está estamos en un solo corazón y en un solo espíritu todos de alguna manera tenemos algo de él mi hermana adriana la mayor tiene su elegancia su afabilidad y amor por los animales porque le gustaban mucho los animales alejandra tiene su gracia tiene amor por las personas y por el campo porque a mi padre le gustaba mucho el campo soñaba con tener sus últimos años viviendo en un lugar muy muy de campo stefi la 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 más chiquita tiene su elegancia su elocuencia tiene gracia y tiene un amor derretido por dios tiene además facilidad de contacto con la gente david tiene su lucha tiene su valentía y a pesar de las adversidades el deseo de superarse cada día más en mi caso bueno creo que también es su amor por dios por su palabra capacidad de llegar a distintos niveles socioeconómicos sociedades enteras distintas de distintas culturas así que eso como una manera un resumen de lo que de lo que nosotros tenemos de él bueno y esta palabra profética la recibió él a una semana antes de morir y nos la transmitió de una manera que fue impresionante él decía tengo la piel de gallina decía si me siento temblando hablando de esto y esta es la profecía dice yo les hablé de despertar en guerra porque el ataque de las fuerzas de las tinieblas era duro porque aún quería parar mi obra y evitar todo lo que yo tengo para ustedes porque ustedes han aprendido a andar en otro nivel y mi gracia en ustedes es tan irresistible que aún reyes y ministros lo desean pero aún es hora de quebrantar los decretos del adversario esto es pasajero yo estoy con ustedes como poderoso gigante para sacarlos adelante también mi propósito es unirlos como familia aún más y para que no abandonen el orar juntos recuerden que son familia real sacerdocio nación santa pueblo adquirido y escogido para mí no dejen que el adversario lo desuna con sus trampas les confío un ministerio trabajen apóyense juntos estoy con ustedes no temas lo mejor viene esa fue la profecía que el señor le le entregó a mi padre una semana antes de fallecer se la entregó a través de una persona que no conocemos hasta el minuto y fue justo allí cuando estaba en urgencias la comparto con ustedes porque todos somos esa familia él de alguna manera dejó un legado en cada persona que yo veía que se conectaba y que aprendía y que y que lo seguía día a día en sus live y que iremos conociendo poco poco a poco porque nos interesa conocerlos a todos a todos los que nos están escribiendo a todos los que nos han acompañado en este proceso así que esta es una invitación no solamente una presentación sino una invitación para invitar para que puedan compartir este ministerio para que podamos llevar esta palabra fresca una palabra de salvación una palabra que esté llena del espíritu santo para cada persona porque estamos viviendo unos momentos duros una realidad bastante compleja en todos en todos nuestros países en todos los lugares donde estamos y no podemos dormir tenemos que estar siempre alerta orando los unos por los otros tenemos que estar activos tenemos que estar siempre vigilantes porque vienen muchas cosas obviamente ya todo lo que ha sucedido así que esa es la invitación quiero para terminar mostrarles déjenme ver si lo puedo compartir acá y esto son unas pequeñas fotos historias de lo que en un segundito espérenme un segundito que se me perdió y les voy a a mostrar espérenme un segundito que no me abrió por acá como les dije soy nueva en esto así que tengame un poquito de paciencia porque a ver ya aquí está vamos vamos a ver si sale no nos sale no este no es perdón un segundito a ver acá acá está ya déjenme ver si se está viendo si se está viendo si se está viendo ya a ver ya acá se ve a ver aquí en esta pequeña diapositiva les voy a mostrar lo que es ya aquí está a ver a ver a ver a ver cómo le pongo pantalla completa así vamos a ver si se ve ya bueno en esta este es un pequeño resumen de la de la vida de mi padre pero que quiero compartirles porque quizá bueno él 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 compartió con ustedes muchas experiencias muchas historias pero de esta manera ustedes pueden conocerlo él falleció a los 65 años nació el 8 de octubre de 1955 y falleció el 11 de junio del 2020 21 esta es una pequeña foto son bien íntimas pero las quiero compartir con ustedes porque muchos de los que nos están acompañando y que nos ven son amigos son personas que nos han acompañado al ministerio desde hace muchos años de varios que nos conocieron desde que éramos muy pequeñas así que esto es como en confianza estoy como si estuviera en la en la sala de mi casa compartiendo con ustedes todo todo esto así que bueno aquí está mi padre mi padre él siempre fue bastante lindo no porque era mi padre pero era hermoso mi padre él era el mayor de seis hermanos ustedes lo ven en la foto de la derecha es el que tenía el rostro inclinado porque era una persona bastante tímida era una persona que no le gustaba mucho la pantalla ni ni demás y ahí está su madre y sus hermanos y también es el de la izquierda el pequeñito de la izquierda con su traje típico de esa época él nació en Génova pero no Italia nació en Génova Quindío obviamente la gente de esta zona los que somos colombianos sabemos que somos gente que son gente perdón de mucha carisma gente muy amigable hospitalaria cercana entonces por lo mismo él tenía también estos rasgos culturales una persona muy cercana a la gente así que esta es la foto de él cuando era pequeño él quedó huérfano a los siete años de edad la foto de la izquierda el señor de sombrero era mi abuelo él falleció cuando mi padre tenía siete años de edad quedó mi abuela viuda a los veintiséis años con seis hijos en una época que era bastante difícil para las personas que sobre todo en esa condición que quedaban viudas y desprotegidas entonces sus primeros años fueron bastante duros fueron de trabajo arduo él tuvo que asumir un rol muy fuerte desde pequeño tuvo que asumir casi como un rol de hermano mayor papá de sus otros hermanos así que toda esta etapa de su vida pues fue bastante difícil él conoció al señor a los siete años porque a través de eso es lo que nos cuenta nuestra abuela y bueno la gente que lo conoce de pequeño le gustaron unas tarjetas lindas de navidad donde se veía la nieve y se veían todas esas cosas y en esta iglesia estaban entregando esas tarjetas y él fue allí a la iglesia y bueno a través de eso conoció de Dios y se conoció de Dios obviamente pues en estos años le sirvió como un arma fundamental de vida y bueno esta es como las plazas de cuando él era bastante joven él obviamente ya creciendo tuvo que asumir todos estos roles que les contaba entonces empezó a tomar, se alejó un poco del señor y se alejó y conoció obviamente distintas personas y se casó bastante joven con su madre y tuvo bueno un tiempo difícil donde tomó decisiones que no eran correctas ni adecuadas porque obviamente se dejó llevar de la situación y bueno estuvo todo este tiempo allí luego después de que se tiene un quiebre personal nosotros nos vemos obligados a radicarnos en otra ciudad que era la dorada Caldas y allí después de este quiebre mis padres juntos buscan al señor y encuentran un propósito de vida distinto y allí a través de un proceso que el señor llevó tanto con nosotros como familia le habló allí a mi padre y mi padre toma la decisión de servir al señor por un tiempo nos radicamos en lugares bastantes inhóspitos en el Tolima, un lugar que se llama Santiago Pérez donde en aquella época la violencia era muy grande en Colombia habían grupos armados donde el asesinato y todo esto era paz de cada día un pueblo además lleno de brujería era un pueblo bastante difícil y allí es donde mi padre empieza un ministerio bastante fuerte un ministerio que era con las uñas y además con una familia niñas pequeñas y esposa embarazada además y él estaba allí trabajando tenemos recuerdos de muy pequeñas andando por los montes llevándole evangelio en las noches con situaciones pues bastante difíciles pero allí estaba mi padre y él se creó o se formó en llevar el evangelio en zonas bastante difíciles y luego de ello en el año 87 nos vemos en la necesidad de movernos de nuevo a la capital y allí en la capital mi padre queda con esta con esta actitud grande de servir en zonas que el evangelio no es llevado fácilmente y se funda en el año 91 la comunidad misionera Sendas de Vida reconciliando al hombre con Dios este logo es el sembrador que esparce el evangelio en distintas partes y bueno esto fue hecho ¿cómo se llama? a mano por mi padre este dibujo que ustedes ven en este logo mi padre dibujaba muy bien dibujó este logo dibujó todo lo que está allí él trabajó noches enteras haciendo una cosa otra pero este logo fue hecho a mano por él y tuvo fue después de una visión que el señor le entregó a él entonces bueno para no demorarme más les cuento aquí está la misión Sendas de Vida la misión Sendas de Vida nace con el propósito de llevar el evangelio a los lugares más apartados lo que lleva a mi padre a trabajar en zonas en lugares como el Tolima el Amazonas, Arauca, Meta en Colombia donde la situación era bastante dura el trabajo era duro, inseguro su seguridad se vio amenazada en muchas ocasiones él fue retenido también por grupos violentos le retuvieron su auto, su cámara siempre se vio con muchas dificultades pero aún así él estuvo allí trabajando con grupos indígenas incluso llevó literatura traducida a sus idiomas me acuerdo que era Peapoco, Puinave eran distintas comunidades a las que él llegó y a las que llevó el evangelio durante varios años aquí algunas imágenes de lo que él trabajaba y bueno, también llevaba la escuela bíblica el Centro de Internamiento Bíblico de Colombia estuvo también llevándola allí en estas zonas él era el más famoso trabajando en estas zonas a pesar de los pocos recursos a pesar de las condiciones desafortunadas que desfavorables, perdón, que habían pero allí estaba él trabajando este trabajo duró muchos años estas son fotos, bueno, de algunos ríos que se cruzaban en la noche lo que les contaba hace un momento estos son pequeños ejemplos de fotos pero aquí tenemos a mi padre en el Land Rover antiguo y la verdad es que ese Land Rover fue una herramienta muy importante yo recuerdo que cuando tenía como 13 años lo acompañé a una de las misiones y como la gente tenía que trasladarse en largas distancias la gente se subió arriba de esa parrilla adelante como pudo y mi papá medio podía ver y la gente con esa ansia de conocer la palabra de Dios gente que nunca había escuchado el Evangelio y la verdad que fue un tiempo muy hermoso en el que pudimos compartir con mi padre y que fue pues bien lindo bueno, acá estos eran algunos estudiantes del Centro de Internamiento Bíblico de Colombia en esos años esto fue en Ataco Tolima y además él llevaba algunos elementos para ayudar a algunas familias que tenían bajos recursos así que así lo ven a mi padre y bueno después de muchos años que él estuvo tuvo una especie de receso porque las situaciones se volvieron cada vez más desfavorables Colombia siempre ha sido un país en el que el conflicto armado ha estado presente la situación del país es bastante compleja digamos que el ministerio de mi papá ha estado muy marcado por la situación de Colombia así que además tuvo un quiebre personal y estuvo muchos años digamos en pausa y después de estar en pausa él retoma este ministerio tiempo después ya con otra visión él retoma el ministerio ya lo hace apoyando otros ministerios ¿cierto? no solo en Colombia sino en diferentes partes del mundo así que él trabaja allí ya un trabajo más de apostolado y en los últimos años lo vimos moviéndose un poco más llevando esta palabra y bueno desde que empezó la pandemia obviamente él empezó a llevar la palabra de Dios a través de los live y muy digamos cercano a las personas siempre como tratando de abrazar las personas desde donde pudo así que bueno en los últimos años él estuvo allí y aprovechamos pues para agradecer a todas las personas que lo recibieron en los distintos lugares y que lo abrazaron con tanto amor y que recibieron la palabra de Dios a través de de este instrumento precioso que fue la vida de mi padre y bueno acá está la foto de mi papá y mi mamá esta foto fue un poco más reciente mi padre mi hermana decía todos los fallecidos son buenas personas pero en realidad mi padre era bueno entonces es como difícil encontrar cosas que no que no que no que no son buenas porque él era una persona que amaba a Dios por sobre todas las cosas y amaba a las personas también muchísimo así que ese es mi padre acá me están golpeando la puerta y bueno este es él en su familia que está mi abuela está uno de mis tíos están mis hermanas está estoy yo está mi cuñado y están algunos de mis sobrinos así que ese es él en la familia una persona muy tierna muy cercana muy amorosa muy amorosa siempre era conciliador era una persona de mucha paz así que derretido por sus nietos siempre enamorado de sus nietos tenía un amor impresionante y bueno era amor solo amor aquí bueno esta es una foto cuando estuvo en una de sus últimas campañas bueno esta foto fue más reciente aquí ya nosotros ese día justo fue el funeral de mi padre así que aquí estamos todos cuando llegamos a Colombia y bueno esas son algunas de las fotos más íntimas de nuestra familia así que no quiero demorarlos mucho más con este live me gustaría obviamente pues después ver escuchar sugerencias y todo lo que ustedes consideren vamos a estar hablando de muchos temas la idea es partir con material que habíamos trabajado con mi padre yo sé que les había mencionado que nosotros íbamos a empezar a participar yo soy psicóloga como les contaba en el vídeo mi papá me pidió que habláramos de varios temas que son relevantes en la actualidad vistos de todo desde la palabra de Dios y eso es lo que vamos a hacer mi papá era una persona muy inquieta por los temas sociales así que por lo mismo estamos retomando un trabajo que se hizo en el año 91 más o menos que se llamaba misión carácter y que tiene que ver obviamente con todo lo que lo que es la formación ética del carácter basado en los principios de la Biblia con temas que son relevantes y de validez permanente así que este trabajo no puede perderse y vamos a seguir avanzando con estos temas vamos a trabajar obviamente con conocer estos principios en vivenciarlos en nuestra vida personal en nuestra vida laboral en nuestra vida social necesitamos ofrecer un mejor mañana a nuestros hijos a nuestros descendientes necesitamos una sociedad íntegra regida por principios y elevada moralidad porque la paz la justicia la prosperidad solo es posible si se vive correctamente y esto es lo que siempre hablamos con mi padre y lo vamos a seguir haciendo vamos a seguir también orando tomando todas las peticiones orando dinámicamente ustedes oran por nosotros nosotros oramos por ustedes tomamos las peticiones porque nosotros todos tenemos que tener una vida de oración que es lo más importante y bueno eso es les invitamos a permanecer a mantenerse conectados y les agradecemos por su tiempo y les agradecemos porque estoy hablando en nombre de toda mi familia los abrazamos les damos muchas gracias y les deseamos buenas noches estaremos pendientes de sus mensajes y hasta luego muchas gracias que Dios los bendiga a todos a todos a todos y les 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 les